Buenas tardes, el nombre es Juan José Laura Agave, esta canción es una canción propia. Esa canción habla mucho de las ganas que uno tiene al tener a esa amiga, a esa chica tan bonita y tan buena persona y sabes que nunca te va a hacer caso. Y obviamente que te miras al espejo y dices, bueno, no estoy pa' soñar. ¿Cómo se llama? Esa canción se llama Arrocs. La chica se llama Rosana, así que le puse Arrocs. Lo negro de tu ropa y el azul de tus neuronas combinan con la vida que quiero vivir. A tu lado dame toda tu locura de matar por ti, de vivir por ti. Cózeme las manos para no escribir, encadéname las piernas para no ir por ti. Amárrame a la cama, déjame en la nada y déjame allí, que quiero dormir. Y te he buscado en mi obsesión, en algún pedazo de papel. Lo nuestro nunca comenzó, pero estaré, amando lo que pudo, amando lo que pudo, amando lo que pudo, y nunca fue. Eso de pensarte no me va bien, tenerte en la cama pienso que está bien. En un libro te asomas y ya voy perdiendo la imaginación, entro en distorsión. Y te he buscado en mi obsesión, en algún pedazo de papel. Y te he buscado en mi obsesión, en algún pedazo de papel. En algún pedazo de papel, en lo nuestro nunca comenzó, pero estaré, amando lo que pudo, amando lo que pudo, amando lo que pudo, y nunca fue. Gracias. 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 Gracias.